Buenas tardes mi gente, hoy Mi Batey TV nos trasladamos hacia Hato San Pedro y estamos visitando a ese personaje, esa persona que se encuentra en esta situación esa es la cama donde él vive, donde él duerme esa es la cruda realidad de los ex cañeros así vive este señor, le estoy dando esto mi gente, para que ustedes vean cuando yo les digo que necesitamos, para esas personas que realmente necesitan yo quiero que ustedes puedan ver, miren, aquí vive él, es la cita de este señor él ahora nos va a decir como se llama, cual es su nombre cuantos años tiene y como se llama el Batey hola señor Mesille, como tu estas? bueno, parece que tiene, como es, después de terminar la salida, ya está lista usted cortaba caña? ah ya, ah ya, de noche es picada que usted hacía en la caña específicamente? no con una, pon na usted tiene familia? no, sería dominicano, en la familia que puede hacer RIZ, hace cocinador de mí la mujer, yo no tiene familia Yo no tiene nada, porque toda la gente, mi hermano, todo está muerto, ya. Usted está solo. Está solo, todo está muerto, aquí. Yo tenía uno, se llamaba Michoano, Eduardo, Eduardo, un mandado. Yo tenía ahí, dejadme ahí, ya, solo. Usted no tiene hijos? No, yo no tiene hijos. ¿Cuántos años usted tiene? Yo tenía como setenta y pico. Setenta y pico. Ajá. ¿Cómo usted se alimenta? ¿Cómo come? ¿Quién le da la comida? ¿Cómo usted vive? Bueno, después la gente doméstica viviendo, yo puedo hacerme su forno, yo puedo hacer su vida. Y esa es la mujer cocinando para mí. Ella, esa mujer que está ahí es la que cocina para ti. Miren la persona que le da la mano a este señor. Ustedes ven que en medio de la tiniebla siempre aparece alguien que llega a la luz. Esta es la señora que le da algo de comer al señor Mesillén. Así que señores, mi gente, yo por eso le digo que en los batallas aún siguen viendo gente buena, gente de buen corazón, personas muy solidarias y que a este señor le han dado y le han tocado, le han echado una manito, este es el señor Mesillén. Sí. Y ese también, la mujer, ese. Y luego fue tapando la manía. ¿Mesillén? Con ese es la mujer mía. ¿Mesillén? Sí, señor. Si alguien estuviera viendo el canal y quiere ayudarte, ¿qué tú quisieras que te regalara? Bueno, sí. ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que a usted más le hace falta? Oh, faltan muchas cosas. Yo, para pasar la miseria. Pasa la miseria porque si no, si no su maría, y ese, que se llame María, no puede hacer miedo la comida. Yo no comía nada. La gente tiene buen pedro. Pasa. Ok. ¿Cómo se llama este batey? San Pedro. Atos San Pedro. Otio San Pedro. Sí. Pues también, Mesillén, para mí es un placer. Sí. Venirte a visitar hoy. Sí. Y me gusta tu historia. Yo sé que hay gente que tiene muy buen corazón también. Y vamos a volver por ti. Sí. Te vamos a traer una cama. Sí. Te vamos a traer una camita buena. Sí. Te vamos a sacar toda esa botella. Y yo sé que hay gente de corazón, hay gente buena que te van a ayudar. Sí. Y después viene a comprar. Ok. Pero. Él trabajaba en la caña. Y me lo engañaron todo. No me le dieron ni un peso a ese viejo. ¿De la caña? Ni uno de la caña me le dieron. ¿Y qué pasó? Lo engañó Jesús. ¿Quién es Jesús? Sí. Un cañero que venía a traerlo a los viejos y se quedaba con los cuartos. Y nunca se lo dio. Nunca se lo llevó. Envíale un mensaje a ese Jesús. Jesús, yo quiero que usted venga y le entregue los cuartos de la caña a Mesillé que usted nunca se lo dio. Usted se lo robó los cuartos. Y mire como la situación de Mesillé como está. Hola. ¿Qué tal? Mi gente. Señores. Seguimos en Ato San Pedro. Hoy mi bateis TV se ha convertido realmente en un correcamino. Gracias a una persona que reservó su nombre que nos trajo aquí Ato San Pedro para conocer la realidad. Cómo viven estas personas. Los ex cañeros. Las personas que por mucho tiempo fueron los que nos mantenían, que nos daban de todo. Nos cortaban la caña. Lo que somos hoy gracias a los sudores de ellos. Los esfuerzos que ellos hacían en aquel entonces. Pero ya hoy están abandonados a su suerte. Están sumergidos, muertos en, podríamos decir, en sus desgracias. Pero así es la vida de Irónica. Hoy estamos hablando con personas que han perdido la memoria. Luego de durar tanto tiempo sirviendo a una sociedad. Y que hoy, hoy hasta demencia llegan a tener. A veces podemos decir que la vida es injusta. Y... Pero así es la vida. Así es la vida. Y a cada uno nos toca un pedazo del pastel. De... No puedo decir de la desgracia. Pero sí un pedazo del pastel. Estamos con una persona que no puede... No está en su cabal. Está en su juicio para explicarnos algunas cosas. Pero sí tenemos una persona que nos puede decir que este caballero que vemos a continuación. Que nos va a decir cuál ha sido la vida de esa persona. Qué hacía esa persona. Y cómo... Eh... Cómo vive. Y yo voy a dejar la cámara y voy a entrar a su casa. Porque, como le digo, tiene demencia. Entonces, no... No quise entrar a su casa. Pero tengo un intérprete que me va a explicar de la vida de esa señora. Cómo se llama. Cuál ha sido su vida. Qué hacía ella. Y cómo vive ella. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cómo usted se llama. Me llaman Jesús Sosa. Jesús Sosa. Jesús, qué es usted en esta zona. Yo... Soy el hijato de ella. Ok. Ajá. Ok. Eh... Usted vive con una hija de ella. Ajá. Ok. Entonces, eh... ¿Qué usted me puede decir al respeto de su madratra, su suegra? No. Que la suegra mía no está bien de la mente. Es una mujer que vive una... Una buena progresa. Una vez... Que está tal. Ok. Que le van a ver las condiciones que ella vive. Ok. Sí. Es una mujer completamente demente. Ok. Está bien. Sí. Y qué... ¿Qué diligencia ustedes han hecho? ¿Qué tipo de medicamentos le han dado a ustedes? Eh... Para evitar la demencia de ella. Bueno... Como somos pobres por aquí. Todo el mundo. Nosotros, a veces, cuando es enferma, la llevamos al médico. Ahí a Cevico. Nos le dan cualquier cosa. Porque... Para que se alivie nada más. Perfecto. Así mismo, los otros días, se nos va a morir con un dolor. Tuve que sacar con ella para Cevico. Sin tener un peso. Sin tener nada. Pero, gracias a Dios. Que a Cevico no la atendieron. Perfecto. Eh... Usted me dijo que se llama? Jesús Sosa. Jesús. Ajá. Ella era cañera, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacía ella en la caña? Ella... Trabajaba con el marido en la caña. Le llevaba comida, le cocinaba. Perfecto. Ajá. Pero no hay caña. No, no hay caña. Después de las cañas... Usted sabe que ese es uno abajo, todo esto. Porque... Si ellos supusieron que no se llevaban ni casi ni que comer. Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿De qué vive ella? De nada. ¿Cómo de nada? De nada. De... ¿Ella no tiene una pensión? No. No. Nadie. ¿Ni tiene seguro? Nada. Ay. Bueno. Señores, es lo que les acabo de decir. A veces es un poco cruel. Jesús. Ok. ¿Cómo ustedes hacen para mantener a esa señora con demencia? Y... Luego de la situación tan cruel. Que bueno. Las mujeres mías cocinas. Le sacan comida. Los vecinos le ayudan. Le dan alimento. Cuidado, así se falta. Las casas tienen que estar allá tratando. Le dan alimento y... y los vecinos nos ayudan a alegriarla ella a veces cuando ahora mete un aguacate se pone a vender su aguacate medio podrido para poder vivir porque ella tiene una progresa total que es pobre pobre como no lo hay por aquí ella y otro señor ¿dónde te hace otro señor? vive allá ah el mesille perfecto pues nada hermano yo voy a hacer todo lo posible de que eso llegue esto se llama Mi Batey TV este es uno de las personas que tenemos luego de haberle dedicado su tiempo al corte de caña se ha encontrado de frente con la vida hasta la mente la ha perdido este es Mi Batey TV Zenlique Lisien Zenlique Lisien si, miralo ahí para que me pongan claro si, pero que es esto Zenlique? que es eso? que papel es este? ese papel si ese papel yo pide la atención me lo da Jesús cobre uno que da dos quien es Jesús? dígame quien es Jesús Jesús son las dones que acaban con todo el mundo ok y que se le llevó a usted? no me cogió un papel de ese ya no me llame nunca hay mucha gente cobrar y yo no cobrar cuando usted dice que no ha cobrado de que estamos hablando? de dinero que le debe? o como es? no la seguridad de la persona 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 a mi cuando yo fui me cocinaron por la persona y él se quedó con ese dinero? él quedó con un papel cuando venía a vivir dudé si se puede cobrar y yo pasando trabajo en su juventud que usted hacía? usted está hablando de una pensión que usted hacía? en que usted trabajaba? no no fui yo trabajaba en la caña en la caña en la caña en la caña en la escultura sembrando caña ahora no hay caña verdad? ahora no hay caña de que usted vive? ya yo no vivía ahora mismo vivía en la hora de ir cuando yo trabajaba fuerte yo hecha mis días yo comía pero ahora no hay trabajo y me quebran trabajo hace mucho estoy comiendo con los amigos buenos tengo en el barrio wow y si alguien quisiera ayudarle que usted le pediría? oh yo darle un millón gracias ok porque yo soy hermano tengo familia usted no tiene familia? no familia son de yo en el sal y usted que está buscando a nosotros ok usted no tiene hijos? no tiene esposa? no tengo hijos yo tengo hijos que tiempo usted duró cortando caña? del 1959 cuando termina la caña cuando termina la caña no hay caña ya yo no trabajaba yo fui hasta Ciflado a cortar caña? hasta Romano a cortar caña? sí cuando termina aquí yo fui allá a cortar caña ¿cómo usted llegó al corte de caña? ¿quién lo trajo a cortar caña? ¿cómo usted vino aquí a cortar caña? no cuando yo venía? salí de allá chiquito de 12 años ¿de qué sitio? en migración ¿de qué sitio? aquí en Sagona Grande Boyá ¿pero usted es de Sagona Grande Boyá? ¿o es de qué sitio? ¿de qué zona del país? yo soy de Sagona Grande Boyá ok de aquí de Alto San Pedro ¿de aquí de Alto San Pedro? ¿duró toda su vida cortando caña? sí y ahí entró a cortar caña a los 12 años sí y desde ese entonces ¿usted no tiene cédula? la cédula es mi amiga yo fui a sacar cédula ok ya me fui pero cuando me fui yo estaba temblancado yo no puedo andar perfecto y no llamarme para ir y yo no tengo dinero tengo dinero así que ya no puedo ir ninguna parte perfecto pues cuando termina mi fuerza ya no hay nada usted duerme usted duerme en esa cama ¿verdad? sí esta es su cama sí señor esta es la vida tuya y tu silla no tiene nada más tiene esa solita silla esa es una no tiene más no hay más me dice que no tiene ni hijo ni esposa tengo una allá pero yo no declararé ok no es suyo no es suyo pues muchísimo pero si yo tengo le pide yo le da porque yo sé que es la mía pero ahora esta casita es suya ¿verdad? esta casita es tuya sí, yo tengo un hijo que se murió los otros días yo he pasado mucho trabajo y quebrantado mire yo tengo estómago yo tengo estómago quebrantado perfecto muchas gracias